¿Qué creen? Tenemos aro de luz. Bueno, ya voy a tener con qué grabarles mis videos. Entonces, después de tres semanas, dos semanas, no sé cuánto tiempo, ya tengo mi aro de luz. Vamos, acompáñenme a desarmarlo. Primeramente, pues, vamos a deshacernos de esto. De esto. Y vamos a armar nuestro tripié, ¿ok? Entonces, ya extrañaba mucho tener mi aro de luz, pero, pues, no quería viajar con mi aro desde ocho horas o más de ocho horas de viaje. Entonces, pues, dije aquí en la Ciudad de México lo voy a comprar, pero, pues, nada más no, no se me hacía llegar al lugar. Entonces, pues, ya lo conseguí. Aquí está el tripié. Vamos a, ya lo armamos. Vamos a hacerlo un poquito más, más largo. Y, pues, bueno. Ya, ya voy a poder hacer en vivos con, con iluminación y así. Entonces, creo que ya. Ya quedó, ya quedó el tripié. Y ahora vamos con el aro, ¿ok? Vamos a, a desarmar. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! De hecho, miren, me lo dieron así. Yo así. Como que, ay, Dios. No tenían otro, eh, ajá. Yo creo, bueno, no sé. Según es nuevo, pero, de veras, ¿por qué, por qué me lo dieron así? No lo sé. Pero, bueno, ni modos. El punto es de que ya, ya, ya llegó conmigo el aro de luz. Ya vamos, voy a poder hacer más videos. O más cómodo, porque, sí, para andar buscando luz y para hacerlos en vivos, pues, sí, es como complicado. Complicado. Y, pues, ya, ya se cayó todo. Y aquí. Ya tenemos nuestro aro de luz aquí para hacer esto. A ver, puedo colgar así. Ay, Dios. Aquí, ya, listo. Bueno, entonces, este va acá. Va por acá, creo. Sí. Ah, sí. Ok, vamos a quitarle esto. Vamos a desarmarlo. A quitarle como su... Lo que tiene aquí. Y, ya que está, ahora sí, ya lo metemos. Según. Porque no, no entra. Ay, hay alguien que me ayude. Vamos. Ah, ya, ya entró. Ok. Entonces, miren, está bien alto. No sé quién, quién tenga esa altura. Yo mido, ¿saben cuánto mido? Mido unos sesenta y dos. Nada más. Estoy bien chaparrito. Imagínense. Alguien que me, que mida de este tamaño. No, hombre. Alto. Alto mornido y así, imagínense. Uy. Ajá. Ok. Entonces, ahí ustedes de veras. Nada más lo que hacen que yo diga. Pero bueno, entonces, vamos a bajarle un poquito al aro. Y para que nos quede bien. Ok. Ahí ya está. Creo que es mi medida. Esta, algo así. Y, ajá. Algo así. Entonces, miren, aquí ya va a quedar así. Y ahorita van a ver cómo va a quedar el, eh, la, la... Miren, hasta ya está conectado. O me habrán vendido uno de uso. Eh. Híjole. Híjole. No lo sé. Hasta apenas me doy cuenta de eso. Pero bueno, aquí según está, está nuevo. Se ve nuevo. Ok. Entonces, vamos a conectarlo. Ah, no. Nos falta este. Nos falta este para... Ahorita van a ver la diferencia entre no tener el aro y tener... Bueno. ¿Cómo se dice? Vamos a quitar esto. Este lo colocamos acá. En un agujero. Que tiene este. Y... Y así. Ay. Mis tutoriales. Mis unboxing. ¿Cómo se dice? Unboxing. Unboxing. No me sé. Ok. Y este lo vamos a meter aquí en este... En este agujero. Todo se mete en el agujero. Ok. Ay, Dios. Eh. A ver. A ver si no lo descompongo y luego... Ay, Dios. Me costó tan trabajo conseguirlo. Y este... Y así. Bueno, es que saben que en la Ciudad de México hay de precios. Entonces, yo traté de buscar el más. El más económico. Este me costó... Ay, no recuerdo. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Fue... 300 pesos de este, creo. Y el tripié 65, algo así. 365, algo así. No lo sé. Pero bueno. Aquí ya nada más no puedo ponerlo. Bueno, hagan de cuenta que ya está. ¿Va? Para que no me tarde mucho. 5 minutos con esto. Ok. Ahora vamos. Ya que está. Ahora acompáñenme. Y lo vamos a... Lo vamos a colocar. ¿Va? Vamos a colocar ahora sí la... La... La cámara. Y listo. Así se ve. No sé si se ve la diferencia entre... Cómo estaba hace rato. Y... Y ya con el aro de luz. Me veo un poquito más, este... Diferente. Bueno. Más iluminación. No me vean mis ojeras. Pero así quedó. Gracias por acompañarme a armar este... Mi aro de luz. Y nos vemos en próximos en vivos. Ahora sí les va a poder hacer más en vivos. Con iluminación. ¿Va? Nos vemos. Bye.